Bien, vamos a volver a la noticia que nos tiene tan contentos el día de hoy, una noche histórica, fue la que se vivió en la ceremonia de los premios Oscar, en donde una mujer fantástica, como todos esperábamos, se llevó el premio Mejor Película Extranjera. La cinta con un recorrido triunfal, además por diversos festivales del mundo, fue coronada con esta estatuilla y ha generado la alegría en gran parte de los chilenos. Vamos a hablar sobre esto, a qué se debe el triunfo, cómo llega y en qué momento para el cine nacional. Estamos para eso con Jorge David, él es académico de la Escuela de Cine de la Universidad Mayor, Dr. Zombie, además, le dicen. Sí, le dicen por ahí. Alias, bienvenido. Año y medio. ¿Cómo estás? Bien, contento, con mucho sueño. Trasnotado y feliz. Trasnotado, pero muy feliz, maravilloso, todo maravilloso, todo tiene que ser como tenía que ser. Me encuentro contento, porque en el fondo, para la gente que no lo entienda o diga qué tan importante es que pase esto, primero, Chile viene haciendo un trabajo gigante desde hace casi 20 años en tema de cinematografía, y en tema de industria cinematográfica. Y para los temas de industria cinematográfica, Chile ya ha venido coronándose con nominaciones a los Globos de Oro, con nominaciones a los Oscars, nunca había ganado un Oscar con un largo, ganó un Oscar con un corto, este es nuestro segundo Oscar. Y, además de eso, ahora tenemos un festival que califica para los premios Oscar en la categoría cortometraje. Chile se está volviendo un polo cinematográfico y que una mujer fantástica gane, significa que sale una puerta comercial para el resto del cine chileno. Es una bandera importante. En un país que cuesta tanto hacer cine, porque esencialmente no tenemos grandes densidades poblacionales para poder llenar las salas con nuestras películas, tenemos grandes densidades para poder llenar el porcentaje que llena las películas de matineo, las películas de acción, pero no así el cine más independiente, un poco más maduro, más complejo. Entonces, claro, que gane una cinta como una mujer fantástica, que es una apuesta de años de trabajar, de Zacar Lelio Cedra, que ha hecho un trabajo enorme y de, le digo el nombre en Twitter, de Maza. Con Salomaza. Con Salomaza. Que son gente que ha trabajado en un cine que no ha cambiado ni ha tratado de, o sea, cumplir con el público, sino que ha tratado de cumplir más bien con ellos mismos, con el discurso, con lo que ellos ven de Chile. Uno cuando ve un cine de un país o lee libros de un país, es como leer la corriente de la conciencia de los países. Uno sabe en qué están pensando, cuál es el sentimiento de ese país, es como las artes narrativas cumplen esa noción, son las conciencias de los pueblos. Entonces, es bueno hacer esto por todo eso. Ahora, uno se pregunta qué es, ya después te voy a preguntar por la mujer fantástica en particular y sus propios atributos, pero en esto de que Chile se esté transformando en un polo, en que un país que está en el rincón del mundo llegue a ganar un Oscar, ¿qué ha influido? ¿Se está haciendo un mejor cine que antes o se está haciendo un mejor trabajo en lo que debe rodear al producto? Porque aquí no se trata solo de tener un buen producto, se trata, lo estábamos hablando fuera de cámara, de una serie de acciones que van ligadas a cómo tú promocionas ese producto. El cine en Chile antes se desarrollaba de una manera en la cual el presupuesto de la película es el presupuesto de la película, y si después había que publicitarla, veamos si tenemos plata, veamos si conseguimos plata, veamos si nos podemos mover con algún medio que nos haga un canje, veamos si podemos lograr algunas cosas en el camino. Estrenaba en el trailer una semana antes, dos semanas antes, no tenía tiempo de exhibición este trailer, no había donde estrenarlo, salvo en las salas de cine, y una serie de factores desde el 2000 en adelante han permitido que esto vaya cambiando. Primero la multiplataforma, tenemos internet, tenemos la posibilidad de trabajar en diferentes formatos para poder exhibir nuestro material, y eso permite que mucha gente en el campo audiovisual pueda experimentar, realizar obras cinematográficas y exponerlas ante el público, teniendo el feedback del público y sabiendo cómo ir puliendo estos detalles. En paralelo, también tiene algo que es muy importante, que es una generación que creció con la primera generación que aprendió a hacer cine después de la dictadura. La dictadura desapareció el cine por ser subversivo. Lo apagó. Lo apagó, y tuvo una generación que recién empezó a estudiar audiovisual a finales de los 80, y empezamos a hacer cine como Cine en Tal, Ricardo Larraíz, La Frontera, en fin, con una generación que tuvo que aprender todo solo, y lo tuvo que aprender desde la publicidad. Y esta es la generación que viene a aprender de ellos. Entonces, es una generación por primera vez con maestros, lo cual es muy bonito. Y de esa generación, de primera generación con maestros, es una generación que además tiene el upgrade que viene con una tecnología que no es tan caro hacer cine. El DSL, la capacidad de capturar con cámaras fotográficas o hacer cine, o con los celulares, en fin, ha permitido que gente como hasta Alberto Fuguet, escritores, puedan pasarse de un arte a otro contando historias. Esto también va puliendo al resto del equipo, audio, música, fotografía, en fin. Y ese avance se ha ido concretando con el tiempo, con la llegada de productoras que se han especializado en la producción ejecutiva, como el caso de Faula. Sí, como el caso de Faula, y te quería hablar ahí de los hermanos Larraín. Da la sensación de que conocer los timings de la industria, tener los contactos precisos, el contacto... Es demasiado importante. Claro, contar con el financiamiento es demasiado... Demasiado, demasiado, demasiado importante. A ver, el Oscar no solo siempre se gana por calidad, se gana muchas veces por estrategia en el sentido de marketing, porque tenés que estar en el momento justo, en el instante justo. Harvey Weinstein, el gran perseguido en este momento y el gran odiado, este acosador enorme que tenía esta red de acoso, horrenda, era un tipo que manejaba muy bien ese poder. Por ejemplo, el caso de 12 años de esclavitud. Cuando tenía que estrenar la película, había una reunión en una cena que se hacía en algún momento, justamente antes del Oscar, donde apareció Barack Obama. Y él, cuando le va a dar la mano, está toda la prensa sacando fotos, le entrega enfrente de él un disco, que no está con un polímero impreso, no está como un disco profesional, está escrito con un plumón que dice 12 años de esclavitud, para que las fotos de la prensa se alcance a leer. Y se lo entrega Barack Obama, sabiendo que, oh, el presidente tuvo una copia de él, y eso empezó a generar, porque la película, en fin. Las películas del Oscar no son películas que lleven grandes cantidades de público en Estados Unidos tampoco, son películas de nicho, guardando las proporciones. El nicho norteamericano es la población chilena. No, claro. Pero... Claro, para su propia industria. Para su propia industria, no es gente que vaya mucho al cine. Entonces son películas que no son muy vistas. Entonces tener este gesto y que el presidente esté viendo esa película y después hable de la película, porque se ve obligada, porque la prensa empezó a hablar y pregunte qué le parece la película, hace que genere ese marketing, que está presente en el momento en que la gente tiene que votar. La papeleta, en el fondo, la quinela, que se llama, del Oscar, se vota solamente en el espacio que te queda en febrero, porque los nominados se entregan a final de enero, te queda un mes y algo, un mes y medio, para ver todas las películas. La cadena se encarga de mandar las películas a la gente en copias, y ellos, los que tengan más presentes, van votando de acuerdo a eso, como funciona el marketing, que es por impulso. Una mujer fantástica hizo súper bien la pega, y en ese sentido es parte del trabajo que han aprendido los Larraín, que han sabido trabajar poco a poco, hacer los enlaces que tienen que hacer, y estrenar como se tiene que estrenar en Estados Unidos, y estrenar y lograr cosas maravillosas, como por ejemplo que la protagonista esté en todos los diarios, esté en todas las mayores revistas o las publicaciones, que sea parte de la temática, porque ayuda mucho que la coyuntura esté ocurriendo justamente con el tema de género en el resto del mundo, y que este premio le viene a dar un espaldarazo también al tema en Chile, y es aprovechando esa coyuntura, esa prensa, el estreno, hacerlo justo en el periodo en que están las votaciones, ayuda bastante. Ayuda bastante porque está más presente el hype, que se le llama, o el entusiasmo, está más presente la emoción. Ya, o sea, una mujer fantástica ha sido la convergencia finalmente de muchos factores que han llevado a esta película a estar, con el tema preciso, en el lugar justo, en el momento justo. Sí, pero no solamente eso, tiene que ser un proyecto justo, o sea, una obra que tiene que alcanzar las cualidades para cumplir con eso, porque tú puedes tener algo que hable del tema, pero si no tiene el estándar, en el momento preciso, en el lugar preciso, no va a jugar. Partiendo de la base que, en lo técnico, en lo estrictamente cinematográfico... No, y en lo dramatúrgico, es una gran película. Es tan simple hablar de una película, de la historia de una mujer trans, que en el fondo tiene problemas, el problema más básico del mundo, no lo dejan despedirse su ser amado. Y donde todo podría, porque el ser humano llena la cabeza con imágenes mágicas, nosotros llenamos nuestra cabeza cuando alguien se va, cuando nos pasa algo que supere nuestra realidad, vamos a tratar de llenar los espacios que nos quedan con cosas, que puedan justificar esto, con momentos mágicos. Y la película tiene llenos momentos mágicos, surrealistas, para decir que, para darle a entender al espectador que sí, puede ser, que las cosas cambien y ella se vuelva la heroína y todo. Y si nadie se da cuenta que un locker está vacío, que el casillero está vacío, que no hay nada más que ella. Y eso lo vuelve tan realista, lo baja tanto a tierra, que cierra esta tragedia, o este momento trágico, de una manera notable, donde ella se da cuenta que lo único que queda, o el gran secreto que queda, es ella. Ella cantando un escenario con lo que se va a hacer, cantante lírica. Ese esquema, esa forma de orquestar que tiene Gonzalo Maza, hace que la historia sea de verdad de un peso maravilloso, y hace que dependa mucho de la actuación de Daniela Vega. Ahora, estamos obviamente partiendo de esa base, de que lo estrictamente dramatúrgico, como dices tú, cinematográfico, es una gran película, me imagino que ese es como el estándar, como el desde. Pero aquí muchos dicen, no solo gana una película, aquí gana también un tema. Aquí se pone un debate sobre la mesa. Un tema que no es solo propio de Chile, o un debate propio de Chile, donde probablemente también esta película ha hecho que se impulse y se visibilice mucho más. Pero no solo en nuestro país, es un tema que es universal. Me imagino que esa universalidad del tema también le sirve, porque si esta fuera solo una coyuntura chilena, a lo mejor la industria miraría para el lado. Tienes toda la razón. Pero es una cosa súper universal. Te voy a contar dos detalles. Uno está siempre revisando la creencia, y a ellos siempre lo llaman de otros medios internacionales. Lemón hizo un artículo, me tocó revisarlo después de que lo subieron, lo fui a revisar, y los comentarios transfóbicos, homofóbicos, hacia abajo, peores que los de Chile. BBC hizo una nota maravillosa sobre una mujer fantástica, Soledad Niega. Una nota enorme, enorme, en serio. Un reportaje maravilloso que yo creo que pocos chilenos lo han tenido, sino Alexis Sánchez. Y abajo, los comentarios ingleses, lo mismo. Términos como la dictadura gay, que está ahí como lo asqueroso. En fin, son términos que están dando vuelta en todo el mundo. Entonces, coyunturalmente, el tema es mundial. Me encantó lo que dijo Lelio, porque él decía ayer, en un tono muy serio dentro de la conferencia de prensa que dio, después de toda esta alegría, él decía, esta película plantea un desafío mundial, que tiene que ver con cuáles son los límites de la empatía. Y él decía, ¿qué universal es eso? Porque en el fondo, con distintas manifestaciones y en distintos conflictos, hoy día efectivamente está en jaque el tema de la empatía. En Chile tenemos el tema de la identidad de género, tenemos el tema de la migración, tenemos el tema del matrimonio igualitario. En otros países tendrán estos mismos u otros temas. Pero que él, me pareció lindo como él englobó o conceptualizó el tema como el límite de la empatía con el otro. Esa frase viene de una entrevista anterior que dio para otro medio, para el medio oficial de La Alcombra Roja. Y la quiero completar porque de verdad es muy lúcido el análisis. Él dice, esta película, desafía los límites de la razón y amplía los límites de la empatía. Y en todo sentido de la palabra, una película que en el fondo expone un problema, como te digo, nuevamente, en el tema más básico del mundo, despedir a un ser querido, una cosa de 48 horas, lo expone de una manera en que lo lógico o lo que nosotros consideramos normal, lo que está dentro de la norma, no está bien. Y él lo propone de vuelta con un personaje que te tienes que llegar a encariñar o te encariñas con él porque en el fondo ves como una persona que no ataca a nadie, no molesta a nadie, trata de vivir su vida, trata de seguir adelante muy, muy, muy educadamente, sin caer en ningún atisbo que es como el estigma del cine chileno, los garabatos, la chuchada, lo poblacional, sino que, correctamente, en una elite, porque está enmarcada, esta historia está enmarcada en una elite chilena que es del 10%, es una elite chilena que es muy conservadora. Entonces, el tema lo pone justo, pone la bomba justo ahí. Y esa forma de establecer esa bomba obliga a que todos nos cuestionemos desde nuestro punto, desde nuestra forma de ser, ¿qué hacemos? La película, por ejemplo, se exhibió en el festival de Cinelebu, en el lago Granal, bueno, era un momento muy bonito, y la mitad del público que estaba ahí, cuando lo insultaban, o insultaban al personaje de Danny Vega, se reían y se festejaban, mientras que la otra mitad molesta, lloraba o se sentía afectado en lo que estaba ocurriendo. Esa dualidad es lo mismo que está pasando en Chile, y a esa dualidad es la que se refiere Lelio. La razón, lo que es lógico, correcto, porque dicta la norma, que, chicos, de verdad, la norma cambia, la historia de la humanidad ha cambiado la norma 20 veces, lo conservador no existe, solamente un retraso a lo que viene. Y de lo que uno empatiza, lo que puede llegar a sentir emocionalmente, más allá de lo que dicta la norma, es la gracia de la cinta. Y creo que esa es la razón por la cual Meryl Streep habla de ella, por la cual Julianne Moore le mandó una felicitación por Twitter, ella era maravillosa hacia Astia Lelio, y es la razón por la cual después se para a Danny Vega y presenta la categoría de música con la prestancia y el elegante que le daba, si por favor hice tono de voz que me cuente un cuento, todo en inglés perfecto, era para grabar un audiolibro, era perfecto. Centrémonos un poco en la figura de Daniela Vega, porque esta es una película, y me imagino que todas las películas o todas las creaciones artísticas nacen como instintivamente, uno tiene una idea en la cabeza, eso puede ir mutando, y también van convergiendo las cosas para llegar a un punto cúlmine tan relevante, tan bonito, tan histórico como el de ayer. Esta película al principio, y Lelio también lo decía, al principio era solo una persona que moría, o sea, no tenía una segunda lectura, no tenía a lo mejor el tema social. Luego empieza también la disjuntiva de quién va a interpretar el personaje, y llega Daniela Vega, y me da la impresión de que sin ella esta película no sería el fenómeno que es, porque además sobre ella y sobre su propia vida ha habido un interés que ha permitido llevar a la realidad lo que esta película plantea, que alguien te cuente que en su vida cotidiana también ha pasado. ¿Qué valor tiene eso? Por eso también me imagino que es como un encuentro virtuoso de todo este proceso. ¿Es que Lelio alguna vez imaginó a Daniela Vega? No, pero Lelio ha imaginado cosas maravillosas como las Sagradas Familias. Ya, no, está bien, pero hay una conversación. Es que esa es la gracia de un buen director, primero. Y esa es la gracia también del cine, que es un arte colectivo. Al hecho de ser industrial y ocupar diversas tecnologías obliga a que sea un arte colectivo. Entonces todos aportan desde su parte para ir creando este proyecto. Cuando un proyecto tiene las intenciones, tiene la visión y tiene la capacidad de tener un líder dirigiendo que sepa manejar esto, tomarlo, encauzarlo, uno puede llegar a proyectos tan bonitos como este. Proyectos hermosos, que en el fondo la gente al terminarlo se siente satisfecho porque siente que no solamente hizo cine, siente que aportó algo a la cultura de un país, siente que aportó algo a la historia, siente que hizo patrimonio. Porque, seamos honestos, una mujer fantástica y todo el cine en sí es patrimonio de un país. Y esto ahora pasa a ser uno de los mayores patrimonios de nuestro país. Entonces, el director primero, tener que encontrar a la persona idónea para que lleve el papel, para que se identifique, para que de verdad quiera el guión, los textos, para que los transformen propios. De ahí, darle carril para que ella vuelva, le traiga de vuelta. Hay un proceso muy bonito que se llama lecturas de guión, que es cuando la gente, el director se sienta antes de grabar y están leyendo todo el guión y se empiezan a hacer preguntas no, pero es que mi personaje no haría esto. No, yo creo que por la experiencia mi personaje haría esto. Claro. Entonces, ahí se va construyendo. Cómo posesionarse. Exacto. Y ahí se va construyendo el universo coherente de la película. Si no existe esto, la gente cuando entra no se convence y no entra al cine, no entra en la cinta. Se mantiene distante como espectador y dice, sí, una película más. Cuando ocurre este proceso, obvio que te vas a sentir parte de él, porque obviamente eso se comunica. Y el cine es la mayor máquina de comunicación del mundo. Esencialmente. Yo me imagino que la vara queda muy alta. ¿Cuánto nos podemos entusiasmar pensando en que de aquí en adelante venga un ciclo virtuoso para el cine? Es decir, como la selección chilena que tuvo una temporada virtuosa, una generación virtuosa. No, pues espero que eso no pase. Tenemos una generación virtuosa. Lo que pasa es que no siempre se tiene que ganar un Oscar para eso. La Raín. O sea, el Héctor de la Nana. O sea, tenemos una generación maravillosamente virtuosa. Incluso con nuestra generación de cine comercial, como Nicolás López, quien logra éxitos maravillosos en México con una cinta con una comedia convirtiéndose en la cinta más exitosa de México. Antes de Coco. ¿Verdad? Nada supera a Coco. Es imposible competir con Coco. Si no te gustó Coco es que no tenés corazón. O falleciste y no te avisaste. Estoy contigo. No, no. La podría haber mil veces más y recuérdame. Y empiezan los estertores de inmediato. El cine es eso. Y Chile tiene una selección virtuosa en este momento, si pudiéramos hablar de fútbol. Lo que pasa es que... Ya, pero es para ilusionarse entonces. En millones de cosas más. En obsesionarse con el Oscar tal vez. No, pero Chile ha ganado, o sea, Luber ha ganado premios maravillosos. La Raín ganó premios maravillosos. Hemos tenido una historia cinematográfica realmente bella. Lo que pasa es que hay un estigma que está súper manejado de que el cine chileno es un cine que habla de dictadura. Lo cual es mentira. No hemos asumido todavía la dictadura. El cine chileno no ha hecho la pega que ha hecho Alemania con los nazis. No ha hecho nada de eso. Y tenemos una duda pendiente. Cuando el cine de género empieza a abordar la historia reciente de nuestro país, ahí recién vamos a empezar a dando cuenta. Pero tú ahí hablas de la mirada con la que se aborda, porque igual tenemos películas que lo abordan. No lo abordan directamente. Son todas básicamente tangenciales o son gente en el cual el contexto viene bien. La forma en que lo abordan, más que el tema esté o no esté. Yo un poco le hablábamos recién, que no se trata solo de abordar el tema, sino que mirada tú le das a ese tema que abordas. Exacto. Y ahí es cuando aparece el director. Ahí es cuando aparece la generación y se levanta la mano y se dan cuenta de quién tipo está delante. Vienen, me toca hacer dentro de una escuela de cine, ver gente maravillosa que está haciendo grandes trabajos y que se viene y va avanzando. Hay la Dominga Sotomayor, en fin, vienen directores más grandes todavía detrás. Y prepárense. Y prepárense porque ahora van a tener, van a tener no solamente ventanas, van a poder ser adquiridos y distribuidos en el resto del mundo. Eso significa que van a poder pensar que esto es un modelo de negocio y van a poder vivir de ello. Los cineastas chilenos, muy poco, no sé cuánto, deben ser contados con mi mano si no es que alcanza cuatro, viven del cine. El resto está haciendo service de publicidad, o trabajando en televisión, o haciendo otro trabajo. El cine, poco a poco, este es un tremendo primer gran paso, de pasos que se han dado más grandes, como te digo, el de Léu, el de los Larraín, en fin. Se viene una temporada donde vamos a poder ver que la gente, que va a poder empezar a vivir el mundo visual y cinematográfico. Y lo que empieza a pasar ahí cuando se empiece a profesionalizar es que el estándar va a ser mucho más alto. Bien, pues una muy buena noticia y como tú dices, patrimonio, que nos queda a todos. Así que tener esta generación de tres cosas y cada día mejor es muy bueno para todos. El cine transmite arquetipos. En este momento estamos hablando de la integración, estamos hablando de arquetipos profundos de una mujer fantástica. Como tal, nosotros tenemos la vega de tener como espectadores, tenemos el trabajo de aprender y entender lo que nos cuentan. Y convertirlo en patrimonio no solamente es importante para la nación como algo que archiváis. Es algo que también tenés que llevar dentro tuyo. Como ya hay un himno, como ya hay una camiseta, como ya hay cualquier elemento importante que te represente. Hablemos un poquitito de los Oscars en general. Perfecto. Pensando que esto era lo que a nosotros más nos importaba, por supuesto, pero también había toda una expectación respecto de cuál iba a ser la película del año. Cierta sorpresa, no sé si para ti lo fue, que finalmente la mejor película y el mejor director recayera en la forma del agua. Porque muchos decían que aquí iba a ser medio salomónico y que le iban a dar el premio de mejor director a Guillermo del Toro, pero que no iba a ser la forma del agua, que probablemente iba a ser tres anuncios para un crimen. Yo fui de eso. ¿Tú creías eso en el salomónico? Yo creía eso. Sí, yo creía en eso. ¿Cierta que Guillermo del Toro se lo lleva todo, digamos? O sea, no, yo pensaba que se iba a llevar todos los técnicos y se iba a llevar todos los técnicos, no sabía que a Dunker le iba a empezar a golpear la mesa y le golpeó la mesa súper fuerte. Le robó tres, tres importantes de los técnicos. Y al mismo tiempo, del Toro, yo pensaba que, como siempre el premio, aunque suena a un premio de consuelo muy menos importante, el premio era mejor director. Y que tres anuncios para un crimen iba a caer en las manos definitivamente del Oscar iba a caer en las manos de ellos. Me sorprendió, debo decir, no me merece duda alguna en el trabajo de Guillermo del Toro. No me merece ni duda alguna. Es completamente merecido. Nos sorprendió porque, en el fondo, en la temporada de premios, que es lo que va guiando a este marketing del Oscar, porque entre más premios vas ganando, más posibilidad de distribuir y exhibición vas teniendo, porque tienes más palmares para mostrar en los afiches. En esa temporada venía tres anuncios para un premio ganando muy sólido. Y, bueno, nos sorprendió porque, en el fondo, dijimos, es raro que el Oscar se caiga en una película de fantasía. Seamos honestos. Aparte, El Señor de los Anillos, es muy extraño que la academia termine por caer en algo que sea de fantasía y de superproducción de fantasía. Siendo que la película del Toro no es una superproducción, se hizo con 20 millones de dólares, que es nada más presupuesto norteamericano. Es nada, no existe. Bueno, más mérito todavía. Más mérito todavía. Pero, claro, los otros fueron premios que fueron cantados. Francis McDormand en tres anuncios para un fluido, con ese discurso maravilloso que se mandó. Ese discurso maravilloso. Y que, claro, en un momento en que no había muchos discursos, Time Up, ella fue y lo puso justo la corona a la guinda antes de que se cerrara la terminación. Qué gran momento eso de destacar. Claro, es uno de los cantados. Y fue bastante, el resto fue bastante normalito. Ya, pero para ti, La Forma del Agua es la película del año. Sí, puede serlo, efectivamente. ¿Tiene mérito para hacerlo? Porque aquí también siempre hay una discusión respecto de si lo que la academia considera es lo que a la gente más le gusta. No, tiene. Efectivamente es una película que uno diga, ojos cerrados, vaya a verla, porque es la película que ganó el Oscar. O por la temática compleja, por este mundo de fantasía, por este ser medio como mitológico, es más compleja a lo mejor para que se convierta como en un insumo masivo, como que todo el mundo le gusta la película. No sé si me expliqué en la pregunta. Súper bien, no, está súper bien, siento como preguntártelo, está súper bien formulado. De hecho, esa gran duda que tiene es la que tiene el 70% de los distribuidores y creadores chilenos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo llegar a ese matrimonio perfecto que acá se demanda? Vale, como que le gusta la crítica. Y a la gente. Es súper peruvo y súper difícil, no se logra normalmente. Y siendo súper honesto, la academia está bien disociada muchas veces de lo que es el público, de lo que, o sea, y lo digo, la gente no va a ver mucho las películas del Oscar, de lo que es la masividad. Piensa en lo siguiente, como para darte un ejemplo, por ejemplo, Star Wars estuvo nominada en su momento a los premios Oscar, tuvo muchas categorías de nominaciones y nunca ha ganado con una mejor película, cuando podría haber ganado en algún caso, por ejemplo, con la película. Titanic puede ser como es una tribuna perfecto, ¿no? Titanic puede ser como más... El momento arrasó, pero también arrasó en taquilla. También arrasó en taquilla, pero claro, es raro que se dé un director de superproducción tipo Spielberg, tipo Cameron o tipo Jackson. Son pocos, son tres, te acabo de nombrar. Son los más. Los más. Es raro que directores entren en esa categoría de superproducción épica, porque está Ridley Scott, está un montón de personas, pero tampoco están en esa... Se le mantienen un pelo más abajo porque quieren hacer las opciones también más íntimas de vez en cuando. Y producen más cine que Cameron. Cameron saca una película cada... Una vez que mejoró la tecnología, él vuelve a hacer una película. Entonces eso no hace. Entonces, claro, también hay el espectáculo de ir a ver eso. Cuando es un director de este tipo de superproducción masivo, son directores que van y funcionan llamando porque tienen mejor tecnología, porque tienen 3D, porque filmaron con esto, porque... En fin. Y cuando ves el trailer, te genera el hype de ver eso en la pantalla grande. Pero películas, por ejemplo, Una Usted Fantástica, que tanto aspecto especial no tiene. Películas como, no sé, Moonlight. Películas como, pensando, no sé, incluso La La Land, que aquí en Chile hay muchos de los musicales que no funcionan. Esperemos que eso cambie. Son películas que en mi fondo no tienen tanta audiencia. Y el Oscar habitualmente está pegado más a ese lado. ¿Y para ti La Forma del Agua era la mejor película? Dentro de las que competían, te quedabas con otra, no sé, de 3 Anuncios por un Crimen, que había sido como la más... Te hablo como fan, te hablo como... ¿Cómo te respondo? Respóndeme las dos, porque es que aquí está esta dualidad. Generalmente el ojo crítico es distinto a... 3 Anuncios por un Crimen, 3 Anuncios por un Crimen, sí. ¿Tienes la impresión de que es más universal 3 Anuncios? No, no, no. ¿O más fácil de... No, no, no. Es un cine más abiertamente, adultamente complejo. ¿Sí? ¿Tú dirías que es más complejo 3 Anuncios por un Crimen? ¿Qué es más al agua? Porque no es para un público que tiene que tener una guada, a la cual tiene que resistir, sin el elemento de fantasía, algo muy duro. Ah, bueno. Siendo que... Siendo... Y que es un director que hace ese cine, o sea, Escondidos en Brujas, es una película, es una comedia negrísima, pero fuerte también, la historia de cómo se muere un niño, en el fondo. Entonces, la forma del agua es un tema súper duro, porque del toro habla de temas muy duros, muy duros. El toro tiene la fijación de decirnos siempre, Ojo, la realidad es más terrible que el terror más horrendo de la fantasía. O los personajes fantásticos monstruosos más... Los monstruos más grandes no son tan terribles como los mismos monstruos que es el ser humano. Así lo dijo en El Espinazón el Diablo. Así lo dijo en El Laberinto del Pauno. Y así lo dice en la forma del agua. Donde capturamos a un dios, lo metemos dentro de un tubo por tratar de competir contra otros seres humanos, ni siquiera por analizarlo, por aprender de ellos, solamente para buscar una forma de sacar a otros seres humanos de la competencia. Estamos ambientados en la Guerra Fría. Con un personaje que es un tipo clásicamente conservador, estructurado, religioso, machista, todos los elementos que han existido y que existen desde la generación Baby Boomer, que es la película que está ambientada en esa generación, en los años 50. Entonces, él no está volviendo a repetir el mismo discurso, pero ahora con una historia de amor, puntualmente. Es maravilloso. El hecho del elemento fantástico, por mucho que esté el gore, como es elemento fantástico, hace que sea más digerible que de una película que es crudamente real, directamente al hueso. Estoy pensando, no sé, por Manchester by the Sea, por ejemplo, o Manchester frente al mar, que es una película que es para verla una vez, ¿no? O sea, el dolor es como mucho más fuerte. Coco es una película, por ejemplo, que te puede emocionar, te puede destruir, te puede destrozar, pero te deja esa sensación grata de calor en el corazón. Claro, te quedas bien al final. En las horas, no. Que estáis como, lo estáis sufriendo. Pero eso también es la pega al cine. También es importante hacer eso. Y si no, no se puede hacer de otra manera. ¿Hay algo de lo que haya pasado ayer con lo que no quedaste de acuerdo, alguna categoría que dijiste, no, aquí la academia, no, no era lo que se esperaba, no era lo que yo esperaba. Es una pregunta que no me he hecho, fíjate, porque ha pasado demasiadas pocas horas. Debo decir, debo decir, demasiado pocas horas. O sea, me sorprendió Don Kerr. Nolan se lo merece. Por todos lados, un tipo que está encima de los técnicos, también lo merece del toro. Fue bastante salomónico, en ese sentido, la premiación. Eso me sorprendió. Insisto, pensaba que el toro iba a llevar todos los técnicos. De verdad. Creo que eso es. Pero de que dejarme disconforme, no creo. Nolan nunca deja disconforme a nadie. Es un director que también está esperando, es un director que va a sufrir lo mismo que sufrió Kubrick, lo mismo que sufrió un montón de directores que no tienen Oscar. Aunque Kubrick sea el mejor director de la historia del cine. No tienen Oscar. Y para que... Perdón, no sé si el Oscar necesariamente es el gran premio que denota la calidad finalmente de los... Hagamos el ejercicio de revisar las cifras de audiencia de la Forma del Agua después de que gane el Oscar. ¿Tú apuestas a que no va a ser tanta quillera como...? Va a empezar ahí la gente. Ah, ¿tú crees que el Oscar le va a dar el impulso? Le da el impulso. Por algo las cadenas reestrenan después de que gane el Oscar. Claro, no. La pregunta es si el Oscar es como realmente el sello de calidad detrás de las cosas. O si a lo mejor tienes otros festivales... No, no, no. A ver, a ver, no desmitifiquemos el Oscar. El Oscar es un sello de calidad en todo sentido de la palabra. No cualquiera llega ahí arriba. Ya. No cualquiera llega ahí arriba. El estándar es muy alto. Puede ser que alguien como Kubrick, que me estás diciendo tú, no tenga ese premio porque a lo mejor... Porque es como el... A ver, dicen que el fútbol es... El fútbol es caprichoso. El Oscar también, o las premiaciones son también muy caprichosas. Tienen que ver con diferentes factores. O sea, de verdad, por ejemplo, de una mujer fantástica competía contra Loveless. Una película rusa increíble. Sí, que según todos los críticos es una película extraordinaria. No sé, tú la viste. Y, o sea, la película tiene que... La película tiene que... Las películas que tienen que ganar el Oscar no necesariamente a veces son de un estándar monstruoso o son de directores que vienen muy consagrados. A ver, y esto en todas las categorías. Gary Oldman. ¿Cuántas veces debió estar nominado Gary Oldman? ¿Y cuántas veces ha estado nominado Gary Oldman? Y recién ayer cuando recibió el premio lo mira y dice abiertamente... Tantas veces soñé con tener esto en la mano. He soñado tantas veces con esto. Imagínate el director de fotografía de Blade Runner nominado 14 veces. 14 veces entró y 14 veces con la cola entre las piernas. Imagínate salir cada vez de las 14 veces diciendo esta vez no fue, quizás la próxima. La próxima, pero no sabí si va a haber una próxima. No sabí si el proyecto que viene va a tener esa conjunción de elementos de los que hablábamos para que te puedan llevar a estar en ese lugar. Y 14 veces y ganáis. O sea, insisto, no es que no sea un sello de calidad. Es que a veces es caprichoso. De repente la contingencia trae que quizás tú hiciste el mejor trabajo del mundo pero la contingencia hace que de repente gane otra película que también hizo el mejor trabajo del mundo. Es terrible. Bueno, estar en el lugar justo en el momento preciso que era lo que hablábamos al principio y que es lo que afortunadamente ha pasado con una mujer fantástica. Necesitemos a Coco que dice vive tu momento, el personaje vive tu momento, esto es vivir el momento. Es una película extraordinaria, Coco. También habla un poco de este vínculo tan cercano de estadounidenses con mexicanos. Fue la noche latina. Fue la noche latina. Fue la noche latina de los premios. Ayer yo creo que fue la gran noche latina. Del Toro, Mujer Fantástica, Coco, Belgarcía cantando. Sí, que dejó un poco que decir. Sí, ¿qué pasa? Autotune con él, por favor, para la próxima. Todo el mundo usa autotune hoy en día. Donald Trump, ponga en la autotune, a la García. No, y bueno, por eso entró Natalia a la Fusca y a salvar las cosas. Pero sí, fue la noche latina. Y qué bonito, qué bonito porque, claro, mucha gente dice que Hollywood está en guerra con Donald Trump. Y estaba dentro de los discursos de Jimmy Kimmel. Sí, absolutamente. O sea, que le mandó muchos palos a Jimmy Kimmel. Pero claro, fue la noche latina. Y qué bonito que sea la noche latina. La noche anterior, la entrega número 89, fue la noche femenina donde apareció una opera, donde apareció un personaje maravilloso vistiéndose. Bueno, esta fue la noche latina. Y qué bonito que le pase de nuevo. Bien, nos alegramos mucho. Por todo. Por todo esto. Oye, muchas gracias por tu análisis. Y bueno, que vengan todo lo que haya que cosechar después de un triunfo como este. No solo el equipo de La Mujer Fantástica, sino que el cine chileno en general y el público. Porque como tú decías, esto es patrimonio. Así que tiene que ser una tremenda noticia para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Igual. Una buena jornada. Vamos a la pausa en cortita y ya estamos de vuelta con más.